Como ustedes saben, yo no soy ningún bloque, bichetto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera. ¿Está? Comés así de esta manera y dices así. Pará. Manito, ven arriba, 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 arriba. Manito, ven arriba, 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 arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!